¿Cómo se llama? Me llamo Isabel ¿Qué hace? Soy profesora ¿Dónde vive? Vivo en Madrid ¿De dónde es? Soy de Cartagena Haga las preguntas ¿De dónde es? De Brasil ¿Cómo se llama? Diana Costa ¿Qué estudia? Estudio pedagogía ¿Dónde está Río de Janeiro? Río de Janeiro Río de Janeiro está en la región sudeste de Brasil ¡Suscríbete! Gracias.